En los extranmuros de la Lima Virreinal de 1807 se inició la construcción del primer Panteón de Lima y de América Latina, hoy conocido como Cementerio Presbítero Maestro. De esta joya arquitectónica y de sus ilustres moradores hablaremos hoy. ¡Bienvenidos al conocimiento! ¡Bienvenidos al entretenimiento! ¡Esto es Museo Sin Límite! Según la Real Cédula emitida el 3 de abril de 1787 por el rey de España, Carlos III, se decreta que por razones de salud pública y prevención de futuras epidemias, los cementerios se construyan fuera de las poblaciones, en lugares ventilados y alejados de las casas. Es en 1807 que el Virrey Abascal decide la inauguración, decide la creación de un cementerio fuera de la ciudad de Lima, que se llamó en su momento Cementerio General. Y el sitio que se escogió para la ubicación del nuevo cementerio fue un espacio fuera de las murallas de la ciudad, al este de ella, para aprovechar los vientos que corren de oeste hacia el este, de tal manera que se llevara las miasmas o emanaciones pútridas de los cadáveres que según la teoría miasmática eran las causantes de las enfermedades. Durante el Virreinato, para proteger a Lima de ataques de piratas y corsarios, la ciudad estaba protegida por murallas. Se contabilizaron hasta 10 portadas para el ingreso y salida. Una que llegó a tener mucha importancia fue la Portada de las Maravillas, cercana a la Iglesia de Santo Cristo en Barrios Altos. Se destacó por su majestuoso diseño y atractivo artístico. Y luego, sería el camino habitual de los cortejos fúnebres, que llevarían al Cementerio General de Lima. El Virrey Abascal delega la construcción de este Cementerio General de Lima al arquitecto, retablista, músico, pintor y sacerdote, presbítero Matías Maestro, natural de España y llega a Lima en 1790. Matías Maestro se encargó primero de la construcción de la ciudad a raíz del terremoto de 1746. Se lo concibió no solamente como un repositorio higiénico de cadáveres, sino también como un camposanto. Y precisamente, esta consagración también tuvo una manifestación pública ceremonial que fue la traslación de los restos del difunto arzobispo Domingo González de la Reguera a el nuevo cementerio. El mismo momento de la inauguración del Cementerio General de Lima, el 31 de mayo de 1808, se exhumaron los restos del arzobispo y fueron traídos en solemne procesión para de una u otra forma sacralizar más el lugar ante la vista de la población de Lima que desde el inicio se mostró muy reacia a enterrar a sus difuntos en un lugar totalmente novedoso que rompía con todas las tradiciones funerarias virreinales. Las doloridas o lloronas eran mujeres contratadas para llorar y gemir durante la velación de los muertos. Sus tarifas variaban según la dimensión y tono del llanto. Ya lo decía Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas, que estas mujeres en la época colonial estaban muy a la moda. En un primer momento, este cementerio era más o menos equivalente a las antiguas criptas sepulcrales, pero recién a mediados del siglo XIX y sobre todo con la creación, la erección de los mausoleos privados, permitió el desarrollo de toda una cultura funeraria relacionada con el enterramiento, lo que convirtió al cementerio presbítero maestro en un lugar de representación social, donde las familias querían tener una presencia que identificara su estatus y su posición en la vida civil. Entonces aparecen monumentos funerarios cada vez más ricos, fundamentalmente a partir de 1850 con la bonanza del guano y del salitre. Las familias empezaron a adquirir lotes del cementerio para sus enterramientos personales o familiares. Todo esto se basa en la ley que da don Ramón Castilla de 1845 para la posibilidad de obtener espacios privados en el cementerio. Y el primer mausoleo es el de don Vicente Rocafuerte, expresidente del Ecuador que murió en Lima. Y es el primer monumento funerario privado que se levanta en este cementerio y que todavía existe. El cementerio ha ido cambiando de diseño y de estructura desde su fundación en 1808. El proyecto inicial de Matías Maestro fue muy alterado en el siglo XIX por el romanticismo corriente filosófica del siglo XIX y que involucraba el uso de distintos estilos arquitectónicos, sobre todo estilos llamados revivals, neogótico, neorománico, neoclásico, etc. Y un detalle también que es muy importante en el aspecto artístico inicial del cementerio de Pélvitero Maestro es la construcción de la capilla, que fue el corazón del cementerio, la capilla, una estructura de planta octogonal totalmente fuera de uso en la América Española o por lo menos en Lima y que causó gran novedad y que los limeños la tenían como una gran maravilla. Podemos encontrar representantes del neoclásico republicano como en algunos mausoleos, como por ejemplo el del Mariscal Lamar, como en el mausoleo de la familia Rosas, estilos del romanticismo del siglo XIX, neogóticos, como en el gran mausoleo de la familia Bertiano y otros más modernos que incluyen ya los movimientos artísticos del siglo XX como el Art Nouveau y el Art Deco. Por ejemplo, la tumba de María Ángela Salcedo de Puente que conserva una maravillosa escultura de filiación Art Nouveau. También tenemos la cripta de los héroes, que es el más importante edificio dentro del cementerio Presbitero Maestro y que es de un estilo academicista francés, puesto que su autor, Emil Robert, era portador de esta estética europea. La mejor forma de iniciar un recorrido en el museo es ver qué le gusta al público, ¿no? Siempre nos dicen que queremos una ruta de escritores, de médicos, de la guerra del Pacífico, ¿no? Presidentes, o a veces quieren una mistura de todo. Se iniciaron estas visitas después que el cementerio fue declarado museo. Se viene con la idea de hacer un recorrido nocturno, que a nivel nacional somos los pioneros, que hemos hecho recorrido nocturno llamado Noches de Luna Llena. En las primeras salas del museo vemos lo que viene a ser el plano primero para poder ubicarnos, porque tiene el cementerio 20 hectáreas, 6 puertas. De ahí vemos paneles donde están hablando sobre el niño Ricardito, Matías Maestro, lo que viene a ser los 100 años de la inauguración del cementerio. Luego entramos, hay tres esculturas, dos lloronas, un angelito, unas coronas fúnebres. En la siguiente sala es simbología funeraria, ¿no? Que vamos a hablar, a ver sobre todo lo que viene a ser los símbolos que tiene cada personaje, ¿no? El cementerio fue construido por presbítero Matías Maestro e inaugurado el año 1808 como Cementerio General. Este nombre se escogió para reforzar la idea de que todos somos iguales ante el Creador. Regresamos después de una pausa. Regresamos después de una pausa. El recorrido inicia por la puerta número 1, ahí bajamos las escaleras, luego ingresamos a la puerta 2, donde está el aporte cultural histórico. Comenzamos a hablar sobre los mausoleos, las critas, las tumbas, ¿no? Los nichos, para que se den una idea de lo que van a ver durante el recorrido. Desde el estilo neoclásico comenzamos a ver las esculturas de Lloronas, Cruces, Pedro Paulema, Manuel González Prada, por ahí curiosidades como el Cristo que no se deja tomar la foto. En 1999 este lugar se convirtió en el Museo Cementerio Presbítero Maestro y la encargada de su administración es la Sociedad de la Beneficencia de Lima. El Cementerio Presbítero se convierte en un museo gracias al aporte de Luis Repeto Málaga. Este personaje que trabajó en conjunto con Beneficencia hicieron que en 1999 el cementerio pase a llamarse Museo Cementerio Presbítero Maestro. Y no solo es el nombre que se le da a través de una declaratoria, sino un trabajo constante de esta persona, Lloro Repeto Málaga, al que Beneficencia le tiene mucho agradecimiento por su aporte. Nos apoyó con el tema de los programas Adopte una Escultura y un programa que hasta la actualidad tiene el Cementerio Presbítero son los recorridos nocturnos. En un primer momento se llamaron Noches de Luna Llena. Aquí se enterraron toda clase de personas y comienzan a enterrar todo el pueblo, presidentes, militares, familias de abolengo, que se va a ver reflejado en las construcciones. Los más grandes y más ostentosos son de familias pudientes, mausoleos, tumbas. Cambió el pueblo en sí, está enterrado en los pabellones o cuarteles, nichos. Y antiguamente existían las fosas comunes que ya no se usan. Vemos Ramón Castilla. La zona de los niños. Y vamos a la zona más antigua, donde está María de la Cruz y la Luz, en el puerto de la Resurrección. Seguimos avanzando a la puerta 3. Augusto Belegui, el presidente. Felipe Pinglo Alba. Y otra curiosidad por ahí, que le dicen la Brujita Buena, ¿no? Después también seguimos por Eduardo de Javi, Ciro Alegría. La zona de los gordos y los altos. Daniela Césarrión, Ricardo Palma, Sánchez Cerro. Y llegamos a la calle de la muerte. Comenzamos a hablar sobre todos los personajes importantes, ya que ahí está la mayoría de esculturas. Este histórico campo santo, en sus 20 hectáreas, tiene más de 766 mausoleos y 92 monumentos, en los que se conservan los restos de mujeres y hombres que han escrito gran parte de la historia del Perú. Las estructuras que compone el cementerio, tenemos mausoleos, que son los entierros, y las criptas, que son los entierros así subterráneos, donde están enterrando las familias también tipo sótano. Puede también ser de una persona o también de una familia. Luego tenemos las tumbas, que son entierros para uno o máximo tres personas, dos metros bajo tierra. Y tenemos los nichos, que están conformados por un cuartel. Un conjunto de nichos es un cuartel. Los pabellones más destacados son, por ejemplo, el cuartel Santa Ana. Hace poco me vivió el Bicentenario y hemos ido al cuartel a ver a Rosa Merino, nuestra cantante de ópera que cantó por primera vez el himno nacional. Ese es uno de los cuarteles más importantes. El mausoleo que más me gusta también es el presidente Óscar Raimundo Benavides, que fue un presidente del Perú donde podemos ver iconografía funeraria, la simbología. La espada con el laurel, que simboliza que fue militar. Los obreros, los militares, el ángel. Es precioso. La que más me gusta es también el Cenotafio de Alfonso Hugar Tibernal, porque ahí destaca la madre, que tiene como dos metros de alto el mármol de Carrara. Y ahí habla en su epitafio, ¿no? Su inconsolable madre le dedica este monumento. Y ella justo está con ojeras, llorando. En la otra mano lleva el laurel. Y él ya se fue trasladado a la cripta de los héroes. Y ese es de puro mármol, precioso, traído desde España. La más curiosa, por ejemplo, la que todos quieren visitar, es la de José Santo Chocano. Les llama la atención por qué fue enterrado de pie, ¿no? Entonces uno comienza a explicarle qué pidió en vida. Hizo justo un verso, ¿no? Que menciona su epitafio, ¿no? En este metro cuadrado que en la tierra buscado vendrá tarde a ser mío. Muerto al fin lo tendré. Yo no espero ya ahora más que un metro cuadrado, donde un día tenga que enterrarme de pie. Después el otro, también que es muy pedido acá, es el niño Ricardito. Lo consideran un santo, es el engreído del cementerio. Ya que da trabajo, da salud. Porque a una señora hace muchos años atrás, en el 90, en el 1990, le hizo el milagro de darle trabajo y salud. Entonces aquí en el cementerio lo conocemos como el patrón de los cacholeros. Y el milagroso. Con lleno de flores y con bastantes recuerdos. En 1906, el presidente José Pardo Ibarreda dispuso la construcción de un monumento en honor a los héroes de la Guerra del Pacífico. Este se inaugura en 1908 bajo el nombre de la Crita de los Héroes. En su monumental entrada se lee la nación a sus defensores de la Guerra de 1879. Otro de los grandes destacados arquitectónicamente en el cementerio presbítero es la cripta de los héroes. Que además de tener en su interior a grandes héroes, valga la redundancia, tenemos esta construcción que se da al presbítero a los 100 años de su construcción. ¡Gracias! ¡Gracias! El trabajo de conservación que realizamos como institución al cementerio presbítero maestro es el mantenimiento de los espacios, áreas verdes, calles y avenidas. Es la conservación propiamente a las esculturas, a los mausoleos, a las tumbas. Esta conservación es de conservación preventiva, que es el retirado del polvo en superficie, y conservación curativa cuando se amerite. La restauración también es una de las aplicaciones que le damos a las esculturas, pero siempre tiene que estar hecha por un especialista en mármol, que es el principal material con el que contamos en el cementerio. Este espacio posee este gran cementerio y un museo que aporta información complementaria sobre el mismo. Más adelante hablaremos de sus recorridos y eventos. El cementerio fue construido en las afueras de Lima y luego de más de 200 años, la ciudad y su crecimiento urbano en sus alrededores lo han hecho más vulnerable. El cementerio sufre una serie de daños, tanto naturales como, por ejemplo, los daños por los terremotos, los daños inherentes a los materiales, la degradación de la piedra, la degradación del mármol, como también daños antrópicos, es decir, hechos por el hombre. Robos de esculturas, vandalismo y el común y corriente abandono que provoca el daño constante de este patrimonio artístico. Estamos preocupados en abrir espacios de diálogo en los que la comunidad pueda sentirse también parte de este espacio porque finalmente cuidas algo cuando lo consideras tú. Estamos trabajando en que esta relación con la comunidad pueda mejorar con el tiempo. Es un proyecto finalmente a largo plazo. Estamos ya generando iniciativas. A veces el espacio es usado por comunidades de artistas, comunidades de gestores culturales que pertenecen a barrios altos para que puedan también generar sus iniciativas. La importancia cultural del cementerio presbítero maestro radica en el cementerio más antiguo que se conserva en el Perú. Es el repositorio de gran parte de los hombres y las mujeres que hicieron la historia del Perú republicano. Muchos de nuestras tumbas, de nuestros mausoleos, tienen esculturas artísticas de gran importancia. Y estas 320 esculturas realizadas por grandes artistas hoy están declaradas como bienes culturales de la nación. Hoy este espacio es visitado por cantidad de estudiantes y familias, pero también se encuentra en peligro de degradación. Así que vengan a visitarlo y ayudarán a su conservación. Para más información, síganos en nuestras redes. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!